Muy buenos días, mi nombre es Henningston O'Meara Taylor. Actualmente soy rector de Bluefields Indian and Caribbean University, por sus siglas BICU. BICU es una universidad fundada en el año 1991 en la ciudad de Bluefields. Nos identificamos como una universidad comunitaria e intercultural. La perspectiva comunitaria surge de que esta universidad le pertenece a los pueblos y comunidades de la costa caribe nicaragüense y su función es servir a las comunidades. Y somos interculturales porque en esta región del país confiden seis diferentes pueblos. El pueblo mestizo, dos pueblos afrodescendientes, el pueblo criol, el pueblo garífano y tres pueblos originarios. El pueblo ulua, el pueblo rama y el pueblo misquito. Y la visión intercultural nos orienta a que tengamos relaciones entre personas y entre pueblos de forma armónica, que haya un respeto y un entendimiento, diálogo entre las diversas culturas. No hay una cultura superior ni hay una cultura inferior, simplemente hay culturas diferentes. Y el conjunto de las diversas culturas es lo que suma y enriquece la cultura nicaragüense. Nuestra universidad ofrece carreras en cinco áreas del conocimiento. Tenemos el área de salud y servicios sociales, en donde ofrecemos la carrera de medicina y la carrera de enfermería. Tenemos el área de ciencia y tecnología, donde tenemos carreras como biología marina, agronomía, agroforestería, agroforestería, pero también ahí se ofrece ingeniería en sistemas, cableado estructurado y administración de redes y diseño gráfico. Otra área del conocimiento en nuestra universidad es ciencias económicas y sociales. En esta área se ofrece carreras como administración de empresas, administración turística, administración de puertos y aeropuertos, también contaduría Pública y Finanza y también tenemos carreras de Derecho y Ciencias Políticas con mención en Autonomía. Otra área del conocimiento es Educación, Artes y Humanidades. En esta área del conocimiento se ofrece todas las carreras de Ciencias de la Educación con diferentes menciones. Tenemos mención en Físico-Matemático, en Ciencias Naturales, en Ciencias Sociales, en Pedagogía Infantil y otros. Y el quinto área del conocimiento en nuestra institución es la carrera de Ingeniería Industrial y Construcción, en donde ofrecemos la carrera de Ingeniería Civil, pero también incluye un técnico superior en Geología y un técnico superior en Electromecánica, que son las carreras emblemáticas de nuestro Centro Universitario Regional en Bonanza. La universidad, desde su visión comunitaria, aunque surgió en el año 1991, a través del tiempo se ha extendido a diversas comunidades. Actualmente contamos con Bluefields, que es la sede central. También tenemos Centro Universitario Regionales en Bilby, en Bonanza y El Rama, y tenemos extensiones en Paiwas, Corn Island, Waspam y Laguna de Perlas. También contamos con programas de universidad en el campo, en la desembocadura de la Cruz del Río Grande, así como también en la Cruz del Río Grande. En la desembocadura lo ofrecemos en la comunidad de Carahuala. Este año ha sido un año de gran satisfacción de nuestra universidad porque nos hemos fijado metas con respecto a matrícula de primer ingreso y esas metas las hemos superado. Anticipábamos una matrícula o proyectamos una matrícula de 2.400 estudiantes y actualmente tenemos más de 2.800 estudiantes en todos nuestros programas. Este año es el año que nuestra universidad, sumado a las orientaciones del Consejo Nacional de Universidades y al mandato del gobierno, que la educación es totalmente gratuita. No hay cobro alguno en concepto de matrículas ni aranceles. Y en este año hemos abierto nuevos grupos de universidad en el campo, en la comunidad de Coperna, Españolina, Sacaluas, Huazaquín, Sasa, Santa Marta y también en Mue de los Bueyes. Realmente es un placer poder ver cómo hay una gran aceptación de parte de la comunidad y los pueblos del Caribe vencaragüense hacia el trabajo que está desempeñando esta universidad. Al iniciar este año también estamos proyectando hacer algunas inversiones. Principalmente tenemos previsto iniciar con el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Caribe aquí en Bluefields, donde vamos a hacer un proceso de reconstrucción en vista que ese edificio tiene muchos años de venir operando y requiere ese mantenimiento. La estructura arquitectónica que corresponde a los años de la presencia de los ingleses aquí en Nicaragua, que vino a ser parte de la cultura de los pueblos del Caribe. También estamos proyectando iniciar un edificio en Guaspam, que es una sede donde hemos venido operando, pero estábamos pendientes con lo que es infraestructura. Rector, este año la educación es gratuita. Para los estudiantes, ¿cómo han recibido esta noticia? Bueno, esta noticia ha sido de mucho agrado para todos los estudiantes. El hecho de que sea gratuito, lo hemos dicho que es gratuito en su totalidad. De manera que nadie va a pagar, ningún estudiante, ningún estudiante en ninguna de las modalidades va a pagar nada en concepto de matrículas ni aranceles. Pero además, aquellos estudiantes que tenían moras o tenían pagos pendientes, tampoco. Eso también queda totalmente anulado. Entonces, eso es la gratuidad total de la educación. Además de que la educación gratuita, nosotros tenemos el programa de becas. El programa de becas hay diversas modalidades. Hay estudiantes que vienen de las comunidades y nosotros, tanto en Bluefield como en Bilby, se les asegura alojamiento y alimentación. Pero también hay otros que también vienen de las comunidades, pero tienen familiares, se hospedan donde sus familiares, pero se alimentan aquí en nuestra universidad. Hay otro tipo de becas. Por ejemplo, en el Rama hay situaciones de subsidios de transporte en Rama y en Bilby hay subsidios de transporte. Hay una forma muy particular en Laguna de Perlas, donde los estudiantes vienen de la cuenca. Entonces, ellos usan medios acuáticos y también ahí hay subsidios de transporte. En Laguna de Perlas también tenemos un acuerdo con el gobierno comunal, que nos, que ellos nos facilitan una infraestructura donde albergamos algunos estudiantes. O sea, para nosotros es muy importante esa relación entre la universidad y los diferentes niveles de gobierno. Porque al decir que somos comunitarios, estamos obligados a estar en contacto, en relación, constante interacción con los gobiernos territoriales y comunales. Nosotros, cuando ofertamos carreras en las diversas comunidades, nos aseguramos de que antes haya un diálogo con los líderes locales para lo que se ofrezca en la comunidad, tenga el beneplácito de ellos, pero también esté alineado con los programas de desarrollo en nuestra región y la estrategia de desarrollo de las costas caribe nicaragüense. ¿Ustedes impulsan el deporte? En nuestra universidad la formación es integral y el deporte es parte de la formación integral. Entonces, nosotros participamos activamente con equipos de la institución en las diferentes ligas locales. Pero además, dentro del currículo institucional está previsto que todos los estudiantes de los cursos regulares tengan que desarrollar horas deportivas, horas, o sea, haciendo deporte. También nuestro currículum contempla lo que es las horas artístico-culturales. Entonces, además de deporte, también desarrollan la parte artística y también los cívico-comunitarios, que es donde los estudiantes desarrollan actividades en la comunidad, actividades de apoyo a algún organismo como institución o por iniciativa propia para desarrollar en ellos esa visión de que, además de su profesión, tienen la responsabilidad de contribuir a las grandes tareas que se realizan en la sociedad. Es decir, desarrollar ese compromiso social de todos los estudiantes, que cuando sean graduados mantengan ese compromiso porque el desarrollo de nuestra sociedad tiene que ver con la actitud que asumamos los pobladores de la sociedad. Y es en ese contexto que nosotros impulsamos con mucha decisión lo que es el compromiso social del estudiantado. ¿Grupo de danza? También tenemos grupos de danza, no diría en todas las sedes, pero al menos tenemos cinco diferentes grupos de danza en cinco diferentes municipios. Y esto es parte del desarrollo del arte. O sea, la formación integral cubre esa parte artístico-cultural. Nuestra región, por su diversidad, o sea, hay que promover lo que nosotros tenemos. Eso contribuye a que nosotros apreciemos lo que nosotros tenemos como cultura. apreciemos nuestro arte, apreciemos nuestro baile, apreciemos nuestro canto. Y eso contribuye a lo que nosotros promovemos, que somos diferentes en identidades. Cada quien tiene derecho a desarrollar su cultura, su identidad, pero somos iguales en cuanto a derechos y merecemos tener las mismas oportunidades. La BICU como universidad presente solo en la Costa Caribe, ¿es parte de ese fortalecimiento de la ley de autonomía? Definitivamente la presencia de la BICU y en nuestros documentos está establecido que la misión de la universidad es fortalecer el proceso de autonomía en la región, que viene a ser una extensión del proceso revolucionario que se lleva en el país. Los primeros gobiernos regionales se instalan en 1990 y nuestra universidad surgió en 1991. El objetivo es empoderar a los pobladores de esta región del país para que puedan asumir, y asumirlo con compromiso, todo lo que engloba el proceso de autonomía. Porque la autonomía nos abre el espacio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer el mejor uso de ese espacio. ¿Y cómo hacemos el mejor uso? Preparándonos, entendiéndonos y administrando adecuadamente todo. Nuestros recursos naturales, nuestra cultura, todo tenemos que administrarlo adecuadamente. Por eso es que requerimos tener capacidades en todas las áreas del conocimiento para poder hacer contribuciones cada vez más efectivas para fortalecer nuestra autonomía y hacer avanzar nuestra región. Gracias. Gracias. Gracias.